A continuación vamos a resolver un ejercicio sobre la serie de ejercicios propuestos acerca de identidades trigonométricas en tareasplus.com Para esta ocasión vamos a resolver el siguiente ejercicio, donde estamos diciendo que el seno de 2x dividido 1 más el coseno de 2x es igual a la tangente de x Vamos como siempre a partir de esta parte de la ecuación que es más larga y más compleja hacia esta que es más sencilla Ya que acá como vemos tenemos funciones de ángulos dobles, tenemos sumas en un denominador, lo cual influye que hay una división Y sería mucho más difícil llevarla de este lado a este Vamos a comenzar Para dar inicio tenemos que recordar algunos detallitos vistos en ejercicios anteriores Por ejemplo, la suma de ángulos tratándose de senos de ángulos dobles o cosenos de ángulos dobles O en suma generalizada de ángulos Como podemos verlo a continuación Donde vemos que el seno de x más o menos y sería igual al seno de x por el coseno de y más o menos seno de y por coseno de x Vemos que acá se conservan los signos tal cual están aquí, contrario a lo que ocurre con el coseno Donde nosotros decimos que el coseno de x más o menos y es igual a la productoria de los cosenos de x por coseno de y menos o más Vemos la variación que hay aquí El seno de x por seno de y Ahora sí, comencemos con la aritmética Aplicando esta primera norma vamos a tener acá en el numerador que Seno de x más x, ya que 2x es lo mismo que esta expansión que hicimos aquí Sobre 1 más coseno de x más x Ahora sí, podemos aplicar cada una de estas reglas Teniendo así en la parte superior la siguiente expresión Seno de x por coseno de x más seno de x por coseno de x Podemos ver que acá, en este caso, la segunda x juega el mismo papel de la y Lo cual hace que se nos vaya a ser un poco más fácil, pues se nos va a repetir esta expresión Ahora, todo esto dividido 1 más Ahora analicemos el coseno Vamos a tener coseno de x por coseno de y Que es y, nuestra segunda x Como tenemos acá un más Vamos a tener que ubicar el lado de acá un menos O sea, menos Seno de x Por el seno de y Que y es la misma x Ahora, reduciendo al máximo Todas estas expresiones vamos a tener En la parte superior, o sea, el numerador 2 Seno de x Por coseno de x Todo esto dividido 1 más Coseno cuadrado de x Ya que lo estamos multiplicando por sí mismo en dos veces Menos Seno cuadrado de x Por la misma justificación Ahora, vamos a recordar otra de las reglas Y que es de las más básicas Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x Siempre será igual a 1 Independientemente del valor que tenga x Vemos que nosotros aquí Podemos aplicar ese término En cuanto a estos dos O sea, vamos a decir Que coseno cuadrado de x Va a ser igual a 1 Menos Seno cuadrado de x Llamando esta Una ecuación A Y una ecuación b Vamos a reemplazar A Y b O más bien Vamos a unirlas Quedando así La ecuación 2 Seno de x Por coseno de x Todo esto dividido 1 menos seno cuadrado de x Que ya sabemos que es coseno cuadrado de x Más el coseno cuadrado que ya teníamos Así nos quedaría 2 Seno de x Por coseno de x Todo esto dividido 2 veces El coseno cuadrado de x Ahora, recordemos una regla de potencias Que nos enseñan desde el bachillerato Donde decimos que cualquier número a Multiplicado por a N veces Es igual a A la n Vamos a aplicar eso En este caso para el coseno Así estaríamos diciendo Que esto sería Lo mismo que decir 2 Seno de x Por coseno de x Todo dividido 2 Por coseno de x Por coseno de x Así se nos hace mucho más fácil la expresión Ya que aquí podemos eliminar este 2 con este de acá Puesto que está multiplicando en el numerador Y dividiendo en el denominador Lo mismo que ocurre con el coseno Así nos quedaría finalmente Lo que tanto deseábamos Seno sobre coseno Siempre igual a la tangente de x Los invito a continuación A seguir consultando nuestra serie de ejercicios resueltos En tareas plus En tareas plus punto com ¡Gracias!